¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo del baby de la A a la Z Y si Virdis ya estamos en Genford como podéis ver Este mundo tan maravilloso con los niños tan contentos Y es que tenía muchas ganas de poder jugar aquí con vosotros a este pack Virdis tengo mucha ilusión en que Lucía pues siga adelante con esta familia que ya está al completo Tenemos que hacer que los niños crezcan pues bueno para que podamos seguir teniendo más hijos Porque os recuerdo que tenemos que tener 27 Pero yo estamos en nuestra granjita de Genford en este mundo tan maravilloso rodeado de bosques Mirad con este lago tan precioso o sea mirad que vistas más bonitas Y es que hasta el sol brilla Virdis mirad como caen los rayos del sol No me digáis que esto no es maravilloso Así que Virdis como siempre os pido que dejéis un gran like y que os suscribáis al canal Nada más que por esta gran mujer que ha dado un pedazo de cambio en su vida y se ha venido a vivir al campo Es maravilloso lo digo de verdad Virdis Y si miramos el calendario hoy tenemos tenemos telica Porque este calendario es maravilloso nos dice cuando se cumpleaños de nuestros hijos y de todo y me parece súper bonito Pero es que hoy tenemos la feria de llamas de Fincwick Así que Virdis tenemos que ir aunque no tengamos llama al menos para chafardear que es lo que hay por el pueblo Y si nuestro hijo Austin pues bueno se tiene que ir ahora mismo a lo que es a la reunión de exploradores Tenemos un problema que es que nuestro hijo Austin va a crecer en cero coma O sea no nos da tiempo a hacer la tarta ni a celebrar su cumpleaños Lo siento mucho mis hijos fregando los platos que adorables que son ¿Tú qué estás haciendo? Beber leche Acostúmbrate a beber leche que ya mismo tienes que prepararlo tú misma Ay que monos todos han encontrado ya que hacer Uy Bella está atrevasando una fase No Bella no 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 O sea no Bella ven para acá Bella ven ven que te voy a dar un abrazo aquí de madre A ver el ojo y sincero Tú no atravieses ninguna fase hija mía Tú eres adorable además Sigues teniendo los mismos amigos que tenías antes en el otro colegio No los vas a perder tenéis un ordenador para hablaros Así que no te preocupes Me encanta de verdad con todos sus hijos Bueno Birdies queréis que nos vayamos al centro del pueblo Porque yo tengo muchísimas ganas Hemos aparecido en un bar Y ella ya va a servir charlar con Sara A ver yo quiero ver un poco como es el barrio Uy aquí donde se va a hacer el concurso Está todo preparado para recibir a las llamas Me encanta La floristería Donde está la señora culo prieta Ay madre mía tenemos que visitarlo todo Yo no puedo faltar Mira ella ya se ha venido aquí a hablar con esta señora del bar Dueña de la taberna Se llama Sara Scott Bueno vamos a presentarnos de forma amistosa A ver que es lo que nos dice Que es lo que nos cuenta del pueblo Hola que tal Está muy segura Y nos llevamos bien de momento Súper de golpe El bar es una maravilla Está súper bien hecho A ver amistosa Ofrecer ayuda con los recados ¿Qué es esto? Esta lana no parece especialmente fuerte Y su consistencia no es muy allá Ay que se está celebrando el concurso Ay madre mía Demasiadas cosas de golpe Demasiadas ¿Qué es esto? Esto es como lo de Batú Me encanta hacer las misiones O lo digo de verdad Selecciona hasta tres recados De distintas personas de Villagarina de Bolsona Tenemos que ayudar Tenía intención de hacerle una visita A alguna de mis amistades del pueblo Pero tengo muchísimo que hacer ¿Te importaría darte un paseo Y ver cómo les va? Pues por qué no Recompensa Una comida local Unas cuantas vallas Una pieza de mejora Y posibilidad de recibir Un patrón de punto de cruz Me parece buena la recompensa Vamos a cogerla Tendremos que hacerla Tener una conversación Si te apujo Con tres residentes importantes De Villagallina Vale Muchísimas gracias por esto De verdad Así conoceré a la gente nueva Que por cierto En el bar no hay Ni Cristo Vamos a mirar esto Que están ya Aquí los jurados Valorando las lanas De verdad Uy Está diciendo que esta no es de calidad Y esta señora se ha enfadado Me muero de risa O sea Esto es buenísimo Ver lo que presenta el concurso Vamos a mirarlo Esto es La leche De verdad Esta señora se ha enfadado Usted tranquila Que ya ganará El próximo año ¿Dónde? Charlar con Derek ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te has ido a charlar con él? Hola ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Sol Sol ¿Qué tal gente? Soy nueva Soy la nueva vecina Porque parece estar guay Mira ya la está mirando Aunque sea de lejos La está mirando Que lana tan suave Abrir libreta Mira Se obtiene esquilando Una llama blanca Que guay De verdad Me encanta Aquí todo el mundo Va un poquito a su bola Lo que sí Birdies Quiero mirar Las tiendas Porque me acabo de dar cuenta Que esto Cierra A las 7 de la tarde Y tenemos a señora Culoprieto Por favor ¿Qué tenemos aquí en esta tienda? Señora Culoprieto No No me de ningún bolsazo Vengo a comprar Amistosamente Me encanta Tenemos albahaca Lubias Ay Podemos comprar de todo Mira Bastidor ¿Y para qué queremos los bastidores? Para tejer ¿No? Vamos a comprar uno pequeño ¿Qué más? Begonias Me encantan las flores De verdad Es lo más bonito Bocada de proteína de pescado Bocada fiestero ¿Pero qué es esto? Pertilizante de crecimiento rápido Pues por qué no Vamos a comprar Mira Vamos a comprar 3 Aquí Paquete de semillas de sandía Esto Esto Queremos un pedazo de sandriote Creo que Coste total Ah vale 350 Oye señora Está muy bien de precio Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Agnesculoprieto Oye Comprar productos de tienda De horticultura Vender productos 10% de beneficio No sé Pero esta mujer Está todo el rato Yendo a saludar a la gente No lo entiendo Está saludando a todo el mundo Mira tenemos aquí ¿Qué planta es esta? Arbusto tomatero Tenemos tomates Tomatos 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 Tomates Presentación respetuosa Bueno Tenemos que presentarnos A la gente Tener ¿Qué dice? Sin tapujos Conversaciones sin tapujos No sé cómo se hará eso Pero bueno Podemos elogiarle La participación A la feria también Que lo pone aquí Elogiar participación Lo siento mucho Que no hayas podido ganar Pero la participación Es lo que cuenta ¿No? Que dice Busca residentes De Villa Gallina De la Bolsona Que desempeñe Una función importante En el pueblo Ah Función importante En el pueblo Esta gente Son gente normal Vamos a ver Con ellos No vamos a Hacer nada Oye Esto no se puede cosechar Yo voy a intentarlo todo A ver Personas importantes Llamando a personas importantes Por aquí no hay personas importantes ¿Y esta señora? Dueña de la tienda Podríamos preguntarla A ver Ay Comprar productos Antes de que cierre Me van a cerrar Hola señora ¿Qué tal? ¿A usted qué vende Por esta tienda? No Me va a cerrar En todas las narices Me ha cerrado En todas las narices La señora Bueno Supongo que eres Una persona importante Porque tienes aquí Una tienda En el pueblo Así que quizás Te vamos a hablar Un poco A ver Que es lo que hay Por aquí Mira Ofrecer ayuda Con los recados También Ostras Podemos pedir Más recados Pero antes Si no puedo Ni con uno ¿Cómo voy a pedir más? Pues sí Ah mira Tener una conversación Sin tapujos Me encanta Tú eres una persona Importante A ver ¿De qué van a hablar Sin tapujos? Dices Gastrónoma Sin tapujos Hablan de Ñiqui Ñiqui Fantástico Aunque Fingway Ha crecido Desde la época En la que no había Más que un cementerio Y un puesto de berejenas Aún se sigue respirando Ese ambiente De colaboración mutua Qué bueno De verdad Me encanta Aquí Tener una conversación Sin tapujos Venga Que vamos a tener Una segunda conversación Sin tapujos Madre mía Estamos haciendo Muy buenas migas Aquí con todo el mundo Bueno me encanta Esta coqueta Creo que le ha gustado Ostras Sin tapujos Ya con este chico ¿Por qué compras setas Si vayas en la tienda? Cuando puedes encontrarlas En Bosqueraza Y Nueva Gallina ¿Ah sí? Tendremos que ir Tendremos que ir Ya hemos tenido Dos conversaciones Sin tapujo Pero nos hace falta Una personita más Que no sé si habrá Alguien importante Por el bar Ahora mismo Es que yo creo Que el bar este O sea El bar este Está más muerto Que vivo Aquí no hay nadie De verdad Y este es el bar De la ciudad No entiendo nada A ver esta mujer Si es alguien importante Mira Dueña De la tienda Pues sí Esta señora Es bastante importante Corre Lucía Que se te escapa Esta llama Es lo más molona ¿Qué llama? ¿Qué llama? Estamos todavía Con el concurso Tenemos una llama El festival Llegará al fin En una hora Tenemos una llama Una llama La primera llama Que vemos Como grita Me encanta Bueno vamos a hablarle Sin tapujos A esta señora Que esto de las misiones Es lo más De verdad Me encanta A ver Tenemos que hablarle Sin tapujos Nos han pagado 90 simoleones ¿Conoces a mi novia En esta semana? Es un gnomo de jardín Esta señora Tiene novios por semana Una de las mejores cosas De vivir en Villa Gallina De Bolsona Es el espíritu De la comunidad Que toda su población Ayuda a fomentar Gracias por hablar Con alguna gente del pueblo No te pierdas el contacto Que guay De verdad Bueno creo que tengo que volver A mi casa Mis hijos Están solos Desde hace horas Pero esto ha sido Super guay El pueblo Me ha gustado mucho Muchas gracias señora De verdad Me lo he pasado De alucine Pero yo tengo que marcharme Con mis hijos Una cabina telefónica Ay Que me encanta Me encanta Ay Ha desaparecido Bueno niños Ya estoy aquí en casa Eh Vuestro hermano ha crecido No Todavía no ha crecido Que raro No que no hayas crecido Si ya es prácticamente De noche Lo que si que voy a hacer Es que los voy a acostar Su primera noche aquí Si Rociar con aerosol Antimonstruos Y voy a hacer Que se pongan aquí A dormir Los voy a acostar A todos De verdad Me hace muchísima Pero que muchísima Ilusión Que ya estemos En este pueblo De verdad Birdies Así que nada Chicos Todos a dormir En verdad Agustín también Tiene que venir a dormir Aunque se despierta Medianoche para crecer Pero mira que monos De verdad Tenemos luces Esta habitación Es preciosa Lo que pasa es que la cambié Por literas Porque ya sabéis Que así cogen los niños Y me traje las literas Pues bueno De su antiguo piso Así no tenía que comprar Ningunas nuevas Así que nada Y ahora me toca Acostar a los más pequeños Que por cierto ¿Dónde estáis? Ir aquí Pequeños Venir Mira Enzo ya se venía a dormir Enzo Es el más bonito de todos Es el que siempre hace caso Ya se están ahí subiendo No Está bajando Niña Que te toca subir para arriba Que bonitas Por favor Como suben Por cierto Como llevan las habilidades Bueno no las llevan Nada mal Las están subiendo Bastante Y Enzo ¿Dónde está Enzo? Míralo Ya empieza a subir Las escaleras Aquí podremos cuidar Más a Enzo Y que tenga más cuidado Cuando crezca como vampiro Podremos ocultarlo más Lucía Vente aquí Tienes que acostar A los niños Mira que ya están Todos metidos En sus camas A ver Los vamos a arropar Así que se sientan Así tranquilos Su primera noche En una nueva casa Tienen que estar tranquilitos De verdad Que ilusión Arropar Son tan monos Todos aquí Durmiendo Todos Todos Y quiero decir Todos Porque están hasta los niños De verdad Y yo Pues no sé Debería de venirme Aquí a dormir Pero no sé Por qué me apetece Bordar con patrones Alimentos Bastidor grande Mira Podemos tejer cosas Nos va a valer dinero Porque ahora mismo No tenemos lana Ya compraremos Animales Pero tengo que moverlo Porque si no La señora No puede coger Los patrones Ahora sí Venga Vamos a bordar uno Tengo muchas ganas Y se pone en su nuevo sillón Me encanta Que pone Puntadas portentosas Tanto que os he ayudado A Lucía A manejar la aguja Con pervicia Ahora incluso Consigue enhebrarla La primera Eso no pasa nunca Hemos Una habilidad nueva Punto de cruz Pensaba que era la misma Que la de punto La que teníamos de punto Es una nueva Punto de cruz Hay la leche Qué bueno Y mira 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 Como pone la aguja Y todo Es maravilloso Aprovechar este momento Que están todos los niños Durmiendo Para hacer punto Mírala Qué bien lo hace Qué chulo De verdad Por fin lo ha acabado Pensaba que se había quedado Bugueada Ya se la ha guardado Por aquí A ver La vamos a poner aquí A dormir Porque si los niños Van a despertar Pero No podemos colgarlo En una pared Qué tenemos que hacer Para poderlo colgar Vender Poner a la venta No Colocar en el mundo No Colocar en el mundo Queremos colocarlo Espera Levántate un momento Vamos a colocarlo Por el mundo Mira Que se pone encima De las mesitas Yo pensaba Que se colgaba En la pared Qué bonito Con este soporte Ha hecho una calabaza Y una tarta De queso Creo Madre mía Tormentazo La primera noche En la granja Me va a despertar Comida de domicilio Al instante Mira Es que en verdad No hay nada Para desayunar Todo esto son Comidas Comidas Vamos a ver Cómo vamos a desayunar Espaguetis Pues nada Nuestra madre Será quien nos tenga Que hacer la comida Digo yo Ella va a usar El lavabo De su madre Es que De verdad De verdad La verdad Es que todavía Austin no ha crecido De un momento a otro Va a crecer Y no lo vamos a perder Pero bueno Vamos a despertar A su madre Que haga ya el desayuno Mami Despiértete Por favor Que ya son las 6 de la mañana Que hay que trabajar En el campo Se levanta uno Más pronto Y eso es verdad Chicos Cuando estáis en el campo Hay que madrugar Servir el desayuno Macedonia Cumpleaños de Enzo Doble cumpleaños Madre mía Y encima En día de lluvia Bueno Nosotros vamos aquí A hacer un desayuno Rico, rico, rico Para todos mis niños Y después tendremos Que preparar una tarta Sobre todo Para Austin Y para Enzo Porque pobrecitos Necesitarán crecer Yo creo que sí Parece que está parando Un poco la tormenta Sí, chicos Ya sé que tenéis hambre Sí, está empezando A salir el sol No hay nada Como que salga el sol En Villagallina Me han hecho un regalo Que me apetece una bobada Pero quiero dárselo A un amigo O devolverlo Ostras Es que el regalo Es para ti, chica Acéptalo Y más si somos nuevos Que ha salido el sol Mirad que bonito Son las piedras De Krenadun Yo creo que con una tarta De chocolate Ya basta La verdad es que sí Oye, niña ¿Qué te pasa? ¿No has desayunado? Se han acabado las raciones No, aquí hay una ración Aquí hay un cuenco Y la otra No ha comido tampoco Se nos han acabado las raciones Madre mía Se nos han acabado las raciones De comida Tendremos que hacer más raciones Tendremos que hacer raciones Fiesta Porque si no Los niños Se van a morir de hambre Sigue buscando tus juguetes El tema es que bueno Como vamos a tener A una tarta Pues bueno Podrán comer las niñas Pero es que somos tantos Autosustento No hay nada mejor Que la sensación De que cocinar Con ingredientes propios ¿Qué ingredientes has utilizado? Si los quiero utilizar Para cosechar Hay la madre Que la trajo Que me ha utilizado los ingredientes Que hemos comprado En la tienda de Agnésculo Prieto Bueno gente Tartitas por aquí Vamos a ver Tenemos que haceros soplar Añarir velas de cumpleaños ¿Quién va a ser el primero? Pues Austin Ya que estás aquí No te vayas No te vayas Ven aquí a soplar las velas Sé tú el primero Pedir un deseo Y ahora después vamos a hacer Que sople Bueno Enzo Que en verdad es su cumpleaños Pero no ha mejorado Otras habilidades por poco Le ha quedado No hay menos de imaginación Y un poquito de razonamiento Y eso que el pobre O sea Lo ha aprendido todo Por su cuenta Porque es que No hemos tenido tiempo De estar mucho con él La verdad Ahora viene la gente El comité de bienvenida Genial Si estamos de cumpleaños Gente Bueno Austin ha crecido Uy Es un romántico Pues entonces Si es romántico Va a encontrar El Bueno El amor de su vida O sea Su alma gemela Tiene que encontrarlo Madre mía Pero si este chico Es un rompecorazones Es guapísimo A ver Le cambiaremos un poco La ropa Pero es un rompecorazones Que no hemos dado La bienvenida al comité Por favor Que alguien salga A abrir la puerta Que alguien venga aquí A saludar a esta gente Vecina No nos podemos llevar mal Con los vecinos Mira Si encima Se han traído el desayuno Te podrás quejar Que tenías hambre Niña Que nuestro hijo Está creciendo Ay que mono A ver Donde está Como creces Es un vampiro A ver Este vampiro Ya está haciendo cosas raras El vampiro Ya le está diciendo Que hace cosas raras Está iluminado A ver Como va a ser Un genio Pues entonces Va a ser súper inteligente Míralo El vampiro No voy a darle La bienvenida A los vecinos O No sé Quizá la próxima vez Te has puesto a jugar Hija mía De verdad Que tenías que saludar A los vecinos Ahora ya nos vamos A llevar mal Pero que es esto Intenta arreglar La relación con tu vecina Presentación respetuosa Hombre Que hemos venido nuevos Que nos tenemos Que llevar bien con la gente Lo siento mucho Es que tengo tantos hijos De verdad Muchas gracias Por haber venido Mira Nos llevamos bien Dentro de lo que cabe Y yo birdies No puedo acabar el capítulo Que si no es de otra manera Que plantando cosecha gigante Porque si Queremos plantar sandías Se vienen Las sandiotes Vamos a hacer sandías gigantes Por favor Oye Pero cuantas puede plantar Se hacen un montón Que bueno Tenemos muchísimas Esto es fantástico Regarlo todo Vamos a cuidar De nuestras sandías Que crezcan maravillosamente Que crezcan maravillosamente Porque si Tenemos que ganar El concurso Le gusta la jardinería Y tanto que le encanta Lucía Para ella vamos Es lo más Podemos plantar Más cosas Tenemos más cosas En los bolsillos Cuidado Cuidado que tenemos Begonias Tenemos arándanos Salvaca Manzanilla Wow Yo voy a plantar manzanillas Por aquí Porque parece que Tiene muy buena pinta Así que por aquí Una manzanilla Bien plantada Cuidaremos muchísimo De nuestro jardín Ya que tenemos Experiencia Y birdies En el próximo capítulo Va a venir Un animal Aquí En este establo Y tengo muchas Muchas ganas De poderlo tener Porque aquí Lucía También tiene ganas De ampliar la familia No solo con niños Sino que también Con animales Así que nada Birdies Despedimos aquí El día Con Lucía De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo Este primer capítulo Investigando un poquito Lo que es el pueblo Conociendo a la gente Así que espero Que dejéis un gran like Como siempre Que os suscribáis Aquí al canal Y birdies Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau